Gracias a Dios aquí estamos con todas las muchachas que son los del ambiente de todo el pueblo porque como digo yo solo alquilo mi casa, no la alquilo, la presto, pero aquí están todos los muchachos para celebrar este gran día que es para la Virgen de Concepción. Pues eso es lo que esperamos y que ahorita que vamos a recorrer las calles de Sobolá espero que todo salga sin novedad. Sí, pues gracias a Dios que toda mi familia espera este día con mucho susto y todo porque también ellos no están tan tranquilos porque con todas las novedades que pasan y lo que puede pasar, pues gracias a Dios, pero ellos ahí están adentro haciendo el fresco y todo ahí lo están preparando como es la tradición, pero gracias a Dios y espero de que todo salga sin novedad. Sí, hace ya tal vez aproximadamente como unos más de 100 años considero yo de que es una tradición que sale y que todos los paisanos esperan este día tan alegre que lo esperan ellos que salga. Viene bastante gente de fuera y no solo digamos de Guatemala, de Quetzaltenango, de Huehuetenango incluso ha venido gente de México, de los Estados Unidos para salir en esta tradición. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!